Buenos días, en este punto del barrio de Liberia se han venido presentando problemas de inseguridad debido a que frente al estadio es muy solo, casi siempre en las noches, frecuentan el sitio de los jíbaros, drogadictos, atracadores, la policía de vez en cuando hace presencia en este lugar, de una requisa no pasa, se ha solicitado a la alcaldía, se ha solicitado al comando de la policía que frecuenten más el sitio para evitar esto porque en las horas de la noche llegan los estudiantes, las personas que trabajan hasta altas horas sin dar lugar a que la policía de pronto se dé cuenta cuando estos muchachos los atracan entonces a ver cómo se soluciona este problema, estamos mirando eso.